Hola, soy Paco Prieto, defensor del televidente de Canal 22. En esta ocasión comentaremos el mensaje del televidente René Gustavo Rodríguez. Felicito a Canal 22 por la proyección de las dos primeras temporadas de la serie española Isabel. Ojalá la pudieran pasar con subtítulos, ya que el castellano no es muy claro, especialmente el de la actriz que representa a Isabel. Y hay personas de la tercera edad que no escuchan bien. Yo compré la primera temporada en DVD y trae subtítulos. Incluso en el menú tiene la opción Español para sordos, lo que me pareció excelente. Parece que habrá una tercera temporada y espero pronto podamos verla. Actualmente en casa vemos la serie La verdadera historia de María Antonieta, que también me parece muy buena. La dirección de programación de Canal 22 ha dado respuesta de la siguiente manera. Muchas gracias por su mensaje. Nos complace saber que gusta de nuestra programación y compartimos con usted la importancia de privilegiar el lenguaje original de las obras. Es por ello que no las doblamos. En el caso de Isabel, que está en idioma español, no ha sido subtitulada. Sin embargo, agradecemos su sugerencia y analizaremos su factibilidad para poder hacerlo. Gracias, René Gustavo, por su comentario. El canal le ha dado una respuesta que considero satisfactoria. El problema con Isabel es uno que encontrará usted en cualquier serie española, dependiendo del timbre de voz del actor o de la actriz, ya que la pronunciación castellana, con cierta guturalidad, nos dificulta a los mexicanos y latinoamericanos en general su captación, la captación integral de los parlamentos. Por otra parte, la sonorización no es la deseable en las producciones españolas, valga recordar que Luis Buñuel sonorizaba sus films españoles en Francia. Por lo demás, difundimos lo que dice usted y nos quedamos en espera del punto de vista al respecto de otros miembros de la audiencia. Nos vemos en la próxima cápsula de esta Defensoría y los espero en mi blog.